Muy buenas, estaba deseando jugar a este juego. El detective Edward Carvey vuelve a Derceto, una mansión llena de secretos en la que tendrá que investigar la desaparición del tío de Emily Hargood. Empezamos con el capítulo 1 de Alone in the Dark. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. ¡Suscríbete y dale a like! Entonces, ¿a su tío qué le pasa? Está poseído. ¿Quiere decir por el diablo? Algo parecido. Dice que lo sigue un hombre oscuro que lo vigila continuamente. ¿Y usted qué cree? Que son sandeces, claro. Pero mentiría si dijera que no me afecta. Lo llevo en la sangre, ¿sabe? ¿La posesión? No, detective. La melaconía degenerativa. Prácticamente todos los miembros de la familia Harwood se vuelven locos antes de envejecer. Pero Jeremy no se ha suicidado. Por eso está en Derceto. A pesar de creer firmemente que está poseído, decidió quemar sus últimos cartuchos en el psicoanálisis del Dr. Gray, imaginando que podía dar con un remedio. Ha mencionado una carta. Recibí una carta inquietante de Jeremy en la que acusaba al personal y a los demás pacientes de pertenecer a algún tipo de secta y de intentar captarlo. ¿Podría ser cierto? ¿O está todo en su mente? Es un cuento que se cuenta a sí mismo, señor Carvey. Lo que sea con tal de evitar la verdad. ¿Qué es? Que somos todos terriblemente insignificantes. Que no importamos nada los unos para los otros. Que nadie quiere captar a Jeremy Harwood porque no merece la pena. Sin embargo, aquí estamos. Mi tío no está bien, señor Carvey. Quiero asegurarme... Uf, qué rápido va. ¿Por qué estoy yo aquí? No podía coger un taxi. Es que... No me parecía seguro venir sola. ¿Ha traído un arma? Sí. Creía que hará falta usarla. No. No. Pero quizás sí enseñarla. Según la disposición del personal. ¿Qué vamos a hacer exactamente cuando veamos a Jeremy? No lo sé. Encontrémoslo primero. Vale. Elección de personaje. Aquí puedo elegir... O a Emily. O a Emily. O puedo elegir... A Edward. Yo voy a elegir a Edward que es el... El personaje protagonista del primer juego. Del original. Pero... Pero... Según dice la... La desarrolladora del juego. Para saber toda la historia completa. Para conocer toda la historia. Hay que jugar dos veces al juego. Una con Edward. Y otra con Emily. Pero yo se lo voy a jugar con Edward. No sé si más adelante... Jugaré otra vez con Emily. No sé si te... Si me apetecerá... Volver a jugar a todo el juego entero con Emily. Pero bueno. Eso lo haré más adelante. A lo mejor. Por ahora jugaré solo con Edward nada más. También es que el juego no es muy largo, eh. ¿Hola? 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 Parece abandonado. No puede ser. Tiene que haber alguien por aquí. Espere aquí. Voy a la parte de atrás. Capítulo 1. Vale. A ver qué podemos hacer. Tenemos... Un mapa. Que todavía no está activo. Objetivos. Capítulo 1. No sale nada. Investigación. Tenemos el carné de investigador privado de Edward. Y tenemos deuda imperecedera. Carby. ¿Por qué me ha dicho Gloria Allen que está trabajando en el manicomio? Espero que no esté pensando en pagarle a ella antes que a mí. No quiero tener que enfrentarme a usted. Así que deme mi dinero. Estaré en el Maccabeo. Toda la noche se consigue algo de pasta. Obed Morton. Vale. Esto nos está diciendo que Edward necesita dinero. Urgentemente. No solo debe dinero a este tal Obed Morton. Sino que también le debe dinero a una tal Gloria Allen. Conjuntos. Vagabundos. Cabra sin cuernos. Gran depresión. Vale. Estos son los objetos que seguramente... A ver. Ah, mira. Yo iba a decir que seguramente no sirvan para nada. Solo serán objetos... Los típicos objetos que se encuentran. Porque sí. Pero no, no. Parece que encontrar estos conjuntos desbloquea cosas. Esto desbloquea conocimiento prohibido. Esto... Objetivo secreto. Conocimiento prohibido. Objetivo secreto. Conocimiento prohibido. Conocimiento prohibido. A ver. Pero aquí abajo he visto... Desbloquea el armario de las escopetas. Desbloquea un recuerdo oculto en el ático. Así que no es solo... Objeto... Para encontrar. Porque sí. Vale. Luego tengo una pistola... Con seis balas. Objetivo. Busca la forma de entrar en la casa. Decero. Tercero. El viejo edificio de la plantación. Estaba en las últimas. Pero seguía manteniéndose en pie gracias a un soñador oportunista llamado Dr. Gray. Al ver que el personal no se dignaba a contestar a la puerta, el detective Carby pensó que podrían aventurarse a entrar sin más y llevarse a Jeremy. Solo necesitaba abrirle a Emily la puerta delantera para que pudiera hablar con su tío. Pues ya está. El... El objetivo es entrar en la casa y abrirle a Emily. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos aquí? Vale. Lo que no sé es si estos objetos y los conjuntos también se marcarán. Porque cuando yo me he acercado a la llave, se marcó con un círculo. Espero que los demás objetos también se marquen. Vale. Llave del jardín de la cocina va ahí. No hay otra manera. Balas. Balas de un arma. Vale. Las balas... Están en algún sitio. No. Aparecen aquí. Sí. Puedo ir por ahí. ¿Qué ha sido eso? Vale. ¿Hay alguna manera de golpear sin gastar balas? Un puñetazo o un golpe con el revólver o algo así. No. Parece que no. No. Parece que no. No puedo entrar ahí. Ahora la pregunta es si le pego un tiro... ¿Se romperá el candado? Es que no quiero malgastar balas. En este juego las balas son muy, muy limitadas. Vale. 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 Hay un cubo con algo dentro. Por ahora no voy a dispararle a la puerta, pero espero que se pueda volver. a ver... Yo espero que pueda volver a... al jardín. Vale. 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 Pues sí que está esto abandonado, eh. Vale. ¿Quién ha puesto un árbol aquí en medio? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Es lo que ha visto? ¿O es lo que está escuchando? Se escucha algo de fondo, pero muy, muy lejos. ¡Oh! Muy bajito. Aquí hay algo. Una llave. Llave de lama de llaves. Vale. Vale. No sé si esta llave servirá. A ver. No. No, 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 no. Esa tiene que ser la llave del jardinero o algo así. Bien. Antes de entrar por ahí... No. Las puertas se cierran solas. Por ahí no puedo ir. Por ahí tampoco. Bebida. Eh. Esto es para curarme. Vale. ¿Y cómo se cura? No se puede subir. O sea, Edward se cura bebiendo alcohol. Busca la puerta principal y deja pasar ahí, Emily. Aquí hay... Unas cuantas llaves que las está ignorando. Así que no van a servir para nada. Me viene muy bien, sí. Me viene muy bien si supiera cómo se cura. Espero que me lo diga el juego. De alguna manera me diga pulsa tal tecla para curarse. Biblia familiar. Cada día tu silencio pesa un poco más. Ha sido un año difícil para todo el mundo. Y muchos han perdido toda esperanza. Leo en los periódicos sobre el sufrimiento de la gente. Fotos de paisajes cubiertos de polvo sin una gota de agua. Ojalá supieras si sigues cuidando de la tierra o si nos has dado la espalda. He empezado a buscar ayuda en otro sitio. Quisieras que me dijeras si estoy siguiendo un camino que te desagrada. Con la ayuda de Batiste y de Charlotte, he encontrado consuelo en la práctica del vudú. Siempre había sido escéptica sobre esa secta caribeña. Pero me ha hecho mucho bien. Me parece todo inocuo. Digo algunas palabras que suenan los criollos y llevo a todas partes un amuleto gris gris. La Biblia no menciona nada de esto, por supuesto. Pero la sacerdotisa del barrio francés me dice que está todo conectado. Dice que el Dios cristiano es solo una perspectiva más sobre el creador de todas las cosas. Eso es lo que a mí me gusta pensar, pero al revés. Que los espíritus de su credo no son más que aspectos distintos de ti, Padre nuestro, que estás en los cielos. Te estoy tan agradecida por las palabras que le dijiste al Señor Hargut. Cantaremos tus alabanzas en la noche de San Juan. El mundo volverá a estar bendito. Solo los sacrificios del Antiguo Testamento son comparables a tus exigencias. Que se haga realidad. Una madre de tierra, de madera y de polvo. Una madre mil retoños. Y luego hay un recibo de arena sagrada, aceite de gato negro. Cordones de zapatos del diablo. Y una cabra sin cuerno. Vale, ¿y aquí qué? Balas, balas. Vale, la cocina. Más balas. Más balas. Vale, me están dando un montón de balas. Eso es que no creo que tarden en atacarme. Que raro que esté abierta. Advisor. A la cocina. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, vamos. Avanzá. Los regalos por compra son objetos no esenciales que encontrarás a lo largo del juego Al completar conjuntos descubrirás conocimiento prohibido y puede que algo más Sí, ya lo hemos visto Los regalos por compra se mantienen de una partida a otra Algunos conjuntos se pueden completar sin jugar tanto la campaña de Carvay como la de Emily Vale, no se pueden completar, vale, me está diciendo que algunos conjuntos solo se pueden completar si juegas las dos partidas Con cada personaje Seguramente las mejores habrá que jugar las dos partidas No hay nada, no, no hay nada Necesito la llave Vale, pues Nada más Y el mapa sigue sin aparecer, ¿verdad? A lo mejor el mapa Sí Yo entré por aquí Está la cocina A lo mejor el mapa hay que recogerlo dentro del juego Sabotaje, pista Por favor no toquen la caldera Al fin y al cabo está funcionando Aunque el sabotaje ha causado una fuga Solo se ha estropeado por completo el revestimiento decorativo Esperemos que llegue el señor Chance A echar un vistazo a la fuga Señor Waits Y más balas Eso no parece seguro Vale, tenemos un puzzle A medio hacer Le faltan piezas Le falta una pieza creo Y supongo que este puzzle será para desactivar Ah, no Pues aquí falta una válvula Yo pensaba que era para desactivar El vapor Pero no Para desactivar el vapor Hace falta la válvula Ah, espérate Creo que este es el camino correcto Y entonces por aquí a donde se va El almacén Más curación Veneto para ratas Conjunto Otro conjunto Una gran depresión ¿Qué ha sido eso? Pues se ha cerrado la puerta Alguien ha dado un portazo Ah, esto Es lo que ha pasado Maestro No sé si Salir al jardín Y dispararle al candado Tengo balas No, tengo 22 balas Voy a gastar una bala No, tengo 23 balas No, tengo 24 balas Vamos a dejar Ah, tengo 24 balas No, tengo 23 balas No, tengo 24 balas Y tengo 25 balas No, tengo 25 balas No, tengo 25 balas ala desapareció pero no creo que yo creo que esto es un fallo no ahora el candado sigue ahí no sigue ella sigue ahí vale solo se puede abrir con la llave entonces el único sitio que me queda es por aquí vale no se puede abrir un baño la biblioteca una llave también hace falta la llave ah mira aquí está el mapa y ahí hay una llave plano tener ceto aquí tenemos el mapa vale me gusta esto me gusta que a medida que yo vaya descubriendo a ver puedo bajar subir sí a medida que vaya descubriendo qué puertas están abiertas o cuáles no me la va marcando me va diciendo esta puerta está cerrada con llave está cerrada con llave esto no sé lo que significa puerta con cerrojo se abrirá por el otro lado esta puerta está cerrada vale lo que está en rosa ya lo he explorado lo que está en azul está completado entonces el invernadero está completo me marca uy me he ido espera me marca lugares donde hay puzles la sala de calderas hay un puzle en el jardín de la cocina hay dos puzles eso me gusta porque si no no me puedo acordar de dónde estaban todos los puzles vale eso me gusta y ya está no hay más vale y tengo la llave de la balconada no sé qué llave es esta la llave de la balconada no va a ir aquí vale es un botiquín cerrado por cierto puedo guardar cuando quiera vale diario de lottí listo 22 de junio domingo me he pasado todo el día buscando a Jeremy debería haberme ocupado de los demás pero tengo miedo de que Jeremy haga algo irreversible Cassandra está molesta porque no le llevé el último envío de analgésicos que Waits dejó ayer en la oficina de correos se lo habría dado pero la empresa no envió una nueva llave esta vez así que la caja está ahí en mi mesa vale es esta caja que tenemos aquí al lado deben de haberse imaginado que tenemos ya suficientes de sus llavecitas solo recuerdo haber visto una últimamente y esa es la que tenemos que encontrar Grace estaba jugando con ella en el salón principal Grace es la protagonista del prólogo que ya lo jugué hace tiempo a menos que aparezca sola habrá que esperar tengo que averiguar dónde está Jeremy creo que Jack sabía algo su perro dio con una podredumbre extraña que impregna toda la casa ella nos lo está enseñando dijo como si esas manchas de podredumbre fétida le hablasen pues está claro que hace falta una llave para esta caja y que se supone que Grace estaba jugando con esa llave y nada más no hay acceso directo al mapa que yo sepa vale ves aquí hay una cosa que ya no me acaba de convencer la caja con la llave no aparece estaría bien que apareciera el icono de mantén pulsado y para abrir el mapa ah vale el mapa se actualiza con la información del mundo como las puertas cerradas y los puzzles por resolver vale hay que pulsar y vale ahora sí si pulsas solo y te aparece la investigación y si lo dejas pulsado te aparece el mapa vale vale tengo la llave de la balconada será aquí vale no sé si debería subir la balconada accede a las escaleras de la entrada y supongo que esta será la salida de de la casa donde está Grace Grace se supone que está aquí vale no sé si sería mejor subir y mirar un poquito por aquí está atascada vale habrá que encontrar algo para desatascar esa puerta y esto es privado no entrar y hace falta una llave parece importante bien vale tenemos el puzzle que es la puerta y una puerta que no se puede abrir vale solo me queda ir por aquí ahí puedo saltar vale quizá eso sea importante saber que puedo saltar desde aquí vale esto va a dar a un pasillo que hace falta llave no necesito la llave esto va a recepción el diario de picayune pista la gran depresión el presidente hubert eleva los aranceles de más de 20.000 productos de importación con el objeto de proteger a la mano de obra del país tras el colapso de la bolsa de wall street el 24 de octubre del año pasado el sector industrial estadounidense ha sufrido considerablemente se han declarado en bancarrota miles de empresas lo que ha dejado en situación de desempleo a gran parte de los trabajadores del país el presidente Herbert Hoover ha firmado la ley de aranceles Smith-Hobley para tratar de darle la vuelta a la situación al elevar los aranceles el gobierno pretende favorecer la competitividad de la industria estadounidense respecto de los productos importados del extranjero a bajo precio aumento de la superstición las tiendas de vudú y los medios espirituales de Nueva Orleans están viendo aumentar sus beneficios en estos tiempos difíciles mientras el mercado afronta los efectos perniciosos del jueves negro del año pasado los sacerdotes vudús y encantadores de serpientes han visto un aumento significativo en el número de clientes se acerca la noche de San Juan el 23 de junio y la policía espera un aumento de la actividad ritual alrededor del Bayou Saint-Jean en la orilla azul del lago Ponchartrain los ritos de vudú en esa zona en la noche de San Juan tienen una larga tradición que data de los primeros adoradores de serpientes que fueron traídos como esclavos a América desde África Occidental Durante el siglo XIX la legendaria Marie Libaud popularizó esta práctica y desde entonces ha sido adoptada por muchos criollos y por la aristocracia superviviente del barrio francés Autora Pide asilo que es esta yo creo que esta es la la noticia importante ¿no? esto solo es trasfondo trasfondo histórico y esto de aquí yo creo que tiene que ser la historia importante se han confirmado los rumores de que la escritora Cassandra Burigard ha solicitado ingresar en Derceto ¿ves? sabía yo que esa era la importante el hospital de Derceto está instalado en una antigua plantación situada en la orilla oriental del lago Porcher Tren aunque a menudo se considera un psiquiátrico el médico residente Elmore Lee Gray prefiere pensar en él como un hogar de convalescencia un lugar al que ir a descansar la lista de pacientes se guarda en secreto pero se cree que incluye a muchas de las ovejas negras de familias adineradas dado que los tratamientos que se aplican en Derceto son del todo menos gratis la propia Cassandra Buregard ha confirmado su ingreso en el centro la escritora elogiada como potente voz criolla ha publicado muchos libros de éxito uno de sus últimos trabajos es el guión de una película hollywoodiense titulada El barranco del sacrificio que llegará a la pantalla grande el año que viene ¿ves? sello de goma otro conjunto vale ahora ¿por dónde? recepción no sé si pueden entrar en estas cuatro habitaciones esta no esta no la oficina del secretario es la que está cerrada y aquí también está cerrada ¿no? sí porque también es la oficina ah no esta es la oficina del médico vale aquí puedo subir y esto se accede no sé ¿subir o bajar? subir vale yo creo que Edward va a abrir la puerta ¿verdad? y va a dejar que entre Emily gracias ¿qué hacen? ¿quiénes son ustedes? perdone discúlpeme me llamo Edward Carvey soy detective privado espero que no le importe que hayamos entrado sí me importa esto es propiedad privada no puede irrumpir así como así le pido disculpas estoy buscando a mi tío es urgente y nadie respondía a la puerta ya no podemos oír a la gente que llama ninguno lo oímos ¿quién es su tío querida? Jeremy ¿a qué he acertado? tiene esa pesadumbre de los Harwood sí soy Emily Harwood solo he venido a asegurarme de que mi tío esté bien pues ahora mismo no está disponible tendrá que volver otro día no está disponible está durmiendo podemos esperar se ha perdido te conozco de algo ¿quién es su hombre señorita Harwood? me llamo Edward Carvey soy detective privado espléndido basta vuelvan todos a sus habitaciones McAfee no pierda de vista a la niña y ustedes dos váyanse inmediatamente mire no buscamos ningún problema déjenos ver al tío de mi clienta en cuanto ella satisfaga su curiosidad nos iremos Jeremy ha desaparecido no hay por qué preocuparse pero podría tardar en aparecer todo el personal lo está buscando ¿qué? ¿se ha escapado? no tengo tiempo para esto por favor vuelvan mañana en ese caso esperaremos en su habitación es arriba espere no pueden no se preocupe seremos discretos dice en el pasillo en la primera puerta de la izquierda le diré al doctor Grey que están aquí excelente gracias señora vale es otro juego de estos que hablan muy 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 rápido ay depende del personaje bueno aquí estamos echemos un vistazo a ver si encontramos alguna pista vale busca pistas en la habitación de Jeremy esto me ah mira si si se va actualizando el y puedo pasar de una hoja a otra si Jeremy había desaparecido el ama de llave dijo que el personal de Derceto estaba buscándolo y que el detective Carvey y Emily deberían volver al día siguiente con la esperanza de cerrar el caso antes de marcharse Carvey se dirigió a la habitación de Jeremy a pesar de las protestas del ama de llaves que aturdida se apresuró a ir a buscar al doctor Grey la persona a cargo de Derceto consiguieron así algo de tiempo que aprovecharon para buscar pistas sobre la desaparición de Jeremy y ahí estamos otro puzzle otro puzzle que puedo hacer algo no puedo hacer nada ¿verdad? falta una pieza creo que macabro el Jeremy ¿no? libro con referencias pista todas las noches la sombra opaca del hombre oscuro aparece en el umbral de mi habitación estoy contando los días para que mi espíritu salga de esta forma cansada solo su pálida máscara protege lo que queda de mi cordura vale aquí tenemos la máscara no me cabe duda de que mirar directamente a la cara a ese sultán demoníaco desgarraría el propio tiempo ¿vería mi padre lo mismo cuando luchaba por su vida? ¿acosa su rostro velado de este modo a mi sobrina? desearía que mi alma pudiera descansar en el convento soleado de Taruela ¿me encontraría allí con usted Juan o con la signora Perozi de vuelta del más allá? me escondo de él todas las noches pasando de un recuerdo deformado a otro escenas sacadas de la fantasía y del delirio lugares que ni siquiera logro pintar ojalá pudiera comprender su muerte señora ¿habrá algo que pueda hacer por usted además de enterrarla en esta necrópolis lúgubre? su sepulcro será esa capilla triunfante que se eleva por encima de tumbas y nichos aquí descansará y yo lloraré y hay un montón de páginas ¿cómo empezó a comprender esas cosas señora? ¿cómo sabía que la maltrecha caldera del sótano me conduciría al cementerio? vale nos está dando la pista de que si resolvemos el puzzle de la caldera llegaremos al cementerio ¿para qué? no lo sé ¿o que el viejo reloj del piso de arriba con sus motivos astronómicos me llevaría a ese túmulo atroz cercano al puerto de Clermont? viejo reloj del piso de arriba vale esos son mis recuerdos mi pasado ¿hay siquiera una posibilidad por pequeña que sea de que pueda haber teroela taroela es lo que más quiero por favor que mi talismán me lleve allí que pueda sentarme con Juan bajo su higuera a pesar de haberme vendido ese talismán la señora Jackson la sacerdotisa vudú no me reveló ninguno de sus secretos por eso tuve que viajar a tonce toncre en cambio lo que hizo fue decirle cruelmente a Batista mi cuidador que lo traicionaría y mataría de un modo horrible que la persona a la que amaba le perforaría el muslo con una lanza afilada y que acabaría devorado por su propia madre ¿cómo puedo decirle algo tan terrible? la gente de Derseto se está volviendo peligrosa no comprenden en qué se están metiendo tengo que hacer algo para detenerlo traté de hablar con el doctor Grey pero confundo mis preocupaciones piensa solo en que está tratándome ¿acaso puede la medicina o las conversaciones curar el mal? los enfermeros el ama de llave y los pacientes están todos perturbados van a invocar al mal para que entre en este mundo se perderá todo todo a menos que pueda encontrar al señor Waits el secretario parece tener la mente despejada quizá Buregard no sé lo que es eso el hombre oscuro a ver bueno aquí están todos el hombre oscuro me ofreció una prisión y acepté firmé ese contrato maldito y me comprometí a un pacto oscuro todo el mundo está a salvo menos yo vale no sé si esto tendrá que ver con no dice nada aquí pero puede ser que me diga algo relacionado con ah mira mira que sea la solución de algún puzzle aquí he rodeado un 5 aquí un 8 y aquí un 3 yo creo que esto es la solución de un puzzle aquí hay algunos símbolos mosaico pintado objeto clave un mosaico de madera pintado el motivo sugiere que forma parte de un cuadro no se puede girar no el mosaico este va aquí vale y ahora hay que mover vale 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 ¿sabe qué es esto? parece una especie de talismán no, no lo sé ayúdame con esto por favor a tu tío no le vendría mal tirar alguna cosa yo también estaría loco con tantos trastos alrededor no, 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 no hay mucho junk vaya, impresionante ese es su tío esto me lo voy a quedar ahí está el talismán vale, vale quiero ir a ver al doctor doctor gray eduare está como medio empujado ya, eh venga, vamos ya voy señorita hartwood uy, uy ¿por qué salta esto? ¿emilée? ¿qué demonios está pasando? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? vale el cuadro le ha hecho algo investiga la tienda de ultramarinos de la esquina detective el detective de Carvey no podía creer lo que veían sus ojos la imagen del barrio francés que tenía ante sí era oscura y siniestra la única señal de vida que veía desde el balcón de Jeremy era un colmado del que emanaba un poco de luz porque a ver ya no estamos en derceto ¿verdad? vale más balas aquí hace falta una llave el mapa no te servirá de nada claro es que no estamos en derceto ya no te servirá no te servirá no te servirá No, no. Oh, ya empezamos. Ya está ahí. Y más balas. A ver, estos bichos son rápidos, son lentos. ¡Bua! Y el otro se ha ido. Al menos puedo esquivar. ¿Quién esquiva? Ah, me dio. Pero muérete ya. ¿Cuántas veces hay que dispararte? Vale, me dio una vez. No puedo ir por ahí, vale No se puede ir por la niebla ¿Qué narices está pasando? Sí Puedes usar objetos para distraer a los enemigos arrojándoselo Vale, toca Q para lanzar el objeto rápidamente Ah, no lo he leído, lo he destrozado No sé si había que dejarlo pulsado Sí, eso ya lo había hecho Ah, la bebida... El número de curaciones Tiene un máximo Cinco Vale, no se puede ir por ahí Tubería, arma, bien Vale Vale, ¿cómo puedo cambiar de arma? ¿Te romperá el arma? Vale, me gusta Sí, sí, se rompe Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo El arma se rompe Pues no Lo aprovecharé lo que pueda Pulsa, mandé pulsado Q Ah, vale Vale, pero... Vale, pero... Y tengo que estar todo el rato así Porque en cuanto suelte Lo lanza, ¿verdad? Sí O sea, tienes un objeto Y tienes que mantenerlo La Q pulsada Mientras caminas Eso es un rollo Estaría bien poderse quedar con el objeto Esto es muy lento Esto es muy lento Quizá en un momento puntual Sí que sirva Pero aquí no Por ahí no puedo ir Esto está cerrado Ah, vale Solo puedo llevar un objeto de mano Solo puedo llevar Un arma en la mano Un arma Aparte de la pistola Un arma cuerpo a cuerpo Le voy a llevar esta Porque creo que voy a tener que volver Creo que voy a tener que volver con la llave Entonces me... Y ahí hay algo Vale, a ver si no me pierdo Había que entrar Aquí Oh, shit Oh, shit Se rompió El hacha Ah, mira Si le hace daño Decía que era para distraer Pero también les hace daño Vale También me vale El hacha El hacha ¿Dónde estaba? Aquí No, no, no No, no No, no Ah, en verdad ¿Me podría curar? Ah, no sé Tampoco sé cómo se cura No los deje entrar No son de los buenos ¿Es suyo este almacén? Aquí no hay propietario Los dos somos extraños en la historia de Jeremy ¿Esto es obra de Jeremy? ¿Cómo? Por el pacto con el hombre oscuro Jeremy nos avisó, pero no le hicimos caso Soy el detective Edward Carp La sobrina de Jeremy me contrató para dar con él ¿Ah, sí? ¿Cuánto te paga? 150 dólares Esta noche, bien va a valer su dinero ¿Le gusta pensar? No se puede evitarlo Creo que Jeremy se oculta de un modo en el que no podemos encontrarlo Tiene un collar de suerte que lo guía ¿El talismán? Exacto, es una especie de amuleto mágico que le dio la señora Jackson Que vive cerca La sacerdosis a Voodoo Sabe cosas sorprendentes Sí, la mamá Loa Tome la llave Cerré la puerta para impedir que entraran los duendes y los espíritus malignos Puede que, si va allí, encuentre alguna pista que le muestre el camino Gracias, echaré un vistazo Vale, eso es allí donde estaba la llave, la cerradura Llaves de Batiste Objeto clave En la cadena hay tres llaves Una abre la casa de la señora Jackson En el barrio francés Las otras dos son de Derceto Una de la oficina del secretario y otra de la biblioteca Vale Pues ya tenemos llaves de Derceto ¿Qué es esto? Reptil disecado Un conjunto Eh, a ver El detective Carvey dudó si creerse la explicación de aquel extraño Pero no tenía otra opción Batiste, aquel hombre corpulento, parecía sugerir que ese otro mundo Al que había sido empujado Se había creado a partir de recuerdos dispersos de Jeremy Aquello sonaba descabellado Pero Carvey no podía negar la situación en la que se encontraba Batiste creía que Jeremy podía moverse libremente entre mundos Usando un talismán que le había dado la señora Jackson Una sacerdotisa Boudou Que se ganaba la vida aliviando a los ricos de sus dolencias y su exceso de dinero Esperando encontrar a Jeremy o un modo de volver a Derceto Carvey se dispuso a investigar en la casa de la señora Jackson Y allí vamos Vale, podemos hablar con este ¿Quieres acompañarme? No, me voy a quedar aquí un poco más Y nada más Y yo creo que aquí Vale, está en la salida Pero esta puerta, ¿qué? Esta puerta nada Vale, a ver Esto estaba donde encontré el hacha Vea, otro bicho Tengo que aprender a curarme Este bicho es diferente Este es más raro A ver, hay cosas por aquí para tirarle Ya, ya, hay algo Uy, este escupe Ay, no, no Me he metido donde no debía Me he metido donde no debía La G para recuperar salud Bien Vale Había dejado en algún sitio No me acuerdo dónde ¿Aquí? No Aquí Ahora Ya estoy entero Vale Yo tengo que ser la llave De esa puerta Pero se supone que por aquí También debería poder entrar O este Esta es la habitación Donde empecé No sé Vale Vale Balas Ritual chungo Ah, otro bicho ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hala! Vale Hay más de eso Sí Hay más de esto Vale Mira, aquí está Esto es lo que le lancé Y aquí hay Más balas Más balas Si puedo Ahí estamos Vale A ver Aquí tengo algo de fuego Un cóctel molotov Aquí Hay algo para lanzar Aquí hay otra cosa para lanzar también Un ladrillo Un ladrillo parece Sí, porque aquí viene otro bicho Deja de escupir ya Intento no gastar Intento no gastar Vale, perfecto Intento no gastar Ni el hacha Ni balas Yo creo que se me acabaron las cosas Para lanzar, ¿verdad? Por si acaso Viene alguno Yo creo que se acabó Bueno, pero tampoco he estado tan mal Bien, otro más Y me acabo de quedar sin hacha Amuleto Forma parte de un conjunto Mira, yo tengo dos de tres Billete de tranvía Y amuleto Ah, mira Aquí puedo lanzar algo Aquí también Sé dónde estoy En la sala de sesiones De espiritismo De la señora Jackson A ver si tiene información Sobre el talismán de Jeremy Y el talismán está ahí delante Reconocía que el lugar Era la sala donde la señora Jackson Realizaba sus sesiones espiritistas Había estado allí una vez Tratando de averiguar Qué significaba Lo de Envolver en seda roja Nidos de avispas Y pelo de caballo En la mente de Le relampagueó La imagen de una mujer muerta Con alfileres de sombrero Clavados por el cuerpo Carby Se estremeció No era el momento De ponerse a pensar En el pasado Tenía que enterarse De qué era Aquel talismán Y volver a derceto Este es el talismán El talismán Es igual que el del cuadro Me lo quedo Vale Pista Un antiguo talismán Que fue cobrando forma A lo largo de los siglos El grabado de los números Parece tener menos de 100 años Pero la base Podría remontarse a la antigüedad La piedra solar negra Y pulida del centro Parece cristal Y en ocasiones Da la sensación De albergar Una imagen En su interior Hay que colocar El talismán ahí Vale Antes de hacer nada A ver si hay algo Que me pueda llevar Falta una llave Pero no me deja usarlas A ver No No me deja hacer nada Qué raro Vale A ver aquí ¿Qué es esto? Creo que es para incustrar El talismán Sí Vale Y esto es Hay que girar Esto es A ver Soy capaz de 358 aquí Diagrama del talismán Talismán con piedra solar negra Herramienta de navegación Antigua Encontrado dentro de una Cheniere No sé lo que es Cheniere Y no sé cómo se dice tampoco En el Bayou Toncre El antiguo enterramiento Fue descubierto Por unos prospectores De petróleo Momento En el que liberó A un diablo vagabundo Que acabó con su vida Hacen falta tres números Para crear un puente Entre los ámbitos Del sueño Y la memoria Según Esther No es a donde Quiero llegar Pero es un comienzo 358 Vale Aquí está el libro Que ya leí antes Y aquí hay ¿Qué? Tres Abajo Cinco en el medio Y ocho arriba Pues es eso Eso es lo que hay que poner aquí Creo que necesita números Como coordenadas Quizá haya algo En las notas de Jeremy No me digas ¿Tú crees? Tres Vale Pero ¿Dónde? A ver ¿Por qué falta el cinco? Vale Esto no va a ser tan fácil Como parece Yo estoy Alineando los números Con las Con las ranuras estas Pero Para empezar Falta un cinco No sé Aquí hay algo Que no me cuadra Qué pena Que no pueda mirar Las dos cosas a la vez El puzzle Y a la vez El diagrama A ver Muy bien Los árboles Muy bien Podemos Ahí está Veo algo, un sitio ¿Dónde está eso? Ah, anda Estoy en ese sitio, acabamos de teletransportarnos, ¿no? Oh, es que se ha abierto, ah, se ha abierto la puerta Por eso la puerta no se podía abrir antes Detective, me preguntaba cuándo aparecería La señorita, la señora Thompson me dijo que estaba aquí Tengo entendido de que trabaja para la sobrina de Jeremy Harwood Sí, supongo Es decir, no se equivoca Hemos venido por su tío Pero no me esperaba, no me esperaba esto Es el Dr. Gray, ¿verdad? No esperaba esto, tú eres Dr. Gray, ¿verdad? Sí, lleva alguna identificación encima, detective No me hace mucha gracia que un desconocido fisgoné en mis asuntos Detective Edward Carly Calle de Catur, Nueva Arlea ¿Se lo pasa bien? Es el viejo barrio francés Los bookers, los casters, seguro que su vida es emocionante Bueno, no es como en las novelas, doctor Solo intento ganarme la vida Como todos, no ganamos la vida En fin, bienvenido del seto, detective Espero que su tiempo aquí resulte útil ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Por qué no me dice dónde puedo encontrar a Jeremy Harwood? Bueno, no sería entonces muy breve su visita Ojalá pudiera decírselo, pero me temo que no lo sé ¿Una bebida, detective? Cualquier brandy Vaya, se nota que vive en el barrio francés, detective ¿Armañac o coñac? Deme del barato No soy un gran entendido Tener el listón bajo no es una virtud, detective Veamos si puedo ampliar su perspectiva ¿Qué puede decirme sobre Jeremy? No querría entrar en detalles sobre su afección Por la confidencialidad médico-paciente, ya sabe Claro, pero está loco Y ha desaparecido, ¿por qué? Venga, pruebe esto Está bueno, un sabor intenso Es un sidecar El truco está en no temer a la acidez del limón Y por Dios bendito En no pasarse con el triple seco Vale ¿Qué puede decirme sobre Jeremy? A ver, déjeme pensar Es ansioso Se preocupa constantemente que los hechos ocurran según su modelo de predestinación Se queja si las cosas no se hacen en el orden correcto Y se ocurren ciertas cosas que no deberían pasar ¿Esto le sirve de algo? La verdad es que no Esperaba alguna pista sobre cómo avanzar Pues siento no poder ayudarlo Debería hablar con mis empleados Llevan ya un tiempo buscándolo Seguro que les vendrá bien su ayuda Sí, he visto a Batiste antes Ahora que lo pienso, puede que me haya dado una pista Excelente Entonces su investigación ya está encauzada Me voy Pero seguro que volveremos a vernos Le espero con ganas Que le vaya bien Que le vaya bien Gracias.